¿Sabías que? Las jirafas no emiten ningún sonido, ya que las jirafas no tienen cuerdas vocales, éstas se comunican a través de sonidos básicos en tonos tan bajos que son imperceptibles para el oído humano, las jirafas tienen que comunicarse por estímulos visuales, olfativos y estos peculiares sonidos, además de que uno de los pocos sonidos que pueden hacer, y que pueden ser identificados por las personas, es cuando intentan cortejar a sus parejas, las cuales emiten una especie de sonido muy similar a la tos humana.